...en responsabilidad social, como les decía, a través de la mesa de responsabilidad social. Queremos hacer un triángulo virtuoso, digamos, entre lo que es el Ejecutivo Provincial, las empresas privadas y la sociedad civil, para el desarrollo de políticas y que les sirvan a los jóvenes para que se puedan desenvolver en la vida y acompañarlos. Bueno, no sé si alguno de los decanos quiere decir algo. Bueno, para nosotros muchas gracias, Ministro. Como rectora de la Universidad Católica de Cuyo, asumimos este compromiso con su ministerio y con la comunidad de poder brindar a través de la universidad estos espacios de formación tan importantes para colaborar al desarrollo de la sociedad, de las comunidades, de las distintas instituciones y empresas que van a ir participando. Y, por supuesto, es parte de nuestra misión institucional, así que agradecemos esta posibilidad de integrar a las universidades en un proyecto tan importante y tan ambicioso como el que usted está liderando. Sabemos y estamos totalmente confiados en el poder de la educación y que es por allí la solución a muchos de los problemas que estamos enfrentando como comunidad, como sociedad. Así que agradeciendo desde ya esta posibilidad y a disposición para poder desarrollar esta diplomatura y todas las actividades en las que podamos colaborar desde la universidad. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Bueno, sí. Un gusto estar nuevamente articulando acciones entre el gobierno provincial, también lo hacemos con los municipios y, en este caso, en esta mesa de responsabilidad social que surgió como un buen tino para destacar la necesidad de que todos los actores de la comunidad sanjuanina participen en esta problemática, en estos momentos bastante profundizadas, que es el problema social. Todos asumimos el rol que debemos cumplir en dar estas soluciones y lo importante también que estén las empresas dentro porque todos formamos parte a veces del problema y, fundamentalmente, de quienes debemos dar las soluciones. Los empresarios, las universidades, los ámbitos del Estado, es fundamental que salgamos al frente. Es nuestra responsabilidad y, sobre todo, el sistema universitario que sabemos que, con la formación de saberes, es de la manera que el pueblo va a salir adelante y la sociedad es así. Así que, bueno, gratificado de que ya el gobierno provincial haya aceptado invitar a nuestras universidades y estamos seguros que vamos a poder cumplir con las necesidades y aprender mucho más de las problemáticas que tenemos. Así que, bueno, reitero el agradecimiento y, bueno, procedemos a esta diplomatura que va a permitir formar actores, nuevos actores, en esta temática tan importante como es la problemática social en nuestra comunidad. Muy bien. ¿Alguno Guillermo, Marcelo, tiene más? Sí, destacar que, en realidad, esta es una tarea que viene haciendo el grupo que forma parte de la responsabilidad social empresaria hace bastantes años y, fruto de eso, es la primera vez que se hace un ciclo formativo. Creo que eso también es... siempre ha habido actividades de intercambio, de apoyo y de trabajo conjunto con el sector empresarial, las universidades. Pero, particularmente, este año, con la propuesta de diplomatura, se lanza por primera vez un ciclo formativo en responsabilidad social empresaria de manera conjunta con la Universidad Católica. Creo que ha sido una tarea que nos ha llevado su tiempo, pero que es de un resultado muy fructífero porque son... es una diplomatura donde está conformada por docentes tanto de la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Arquitectura y docentes de la Universidad Católica de Cuyo. Así que, bueno, es muy promisorio la tarea que se han encomendado y creo que para nosotros es un éxito que las dos universidades estén trabajando conjuntamente en pos de los objetivos de la responsabilidad social empresaria. Sí. Guillermo. Bueno, realmente para la Facultad de Arquitectura y para la Universidad Nacional de San Juan, ya lo dijo el señor rector y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajar junto con la Universidad Católica, con el gobierno de la provincia, en una temática que hoy día está muy arraigada en lo que es la sociedad, en todo el país, la problemática social y yo creo que formar actores que puedan de alguna manera trabajar e intervenir para poder palear esta situación que se está viviendo es muy importante. Para la Facultad de Arquitectura es realmente un placer poder colaborar y es una de las funciones que tenemos como universidad pública, colaborar con el gobierno y colaborar en todo lo que el gobierno necesite para mejorar la situación de lo que son la gente, la mejor calidad, propender a una mejor calidad de vida y yo creo que formar estos actores que van a estar interviniendo en esto es fundamental y la Facultad de Arquitectura siempre está abierta a estas posibilidades, así que agradecer al señor ministro, al gobierno de la provincia que nos haya convocado para esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces el anuncio de la Diplomatura de Responsabilidad Social y Sustentabilidad coordinado entre autoridades del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de San Juan, gracias a Alejandro Sánchez, otra de las autoridades de la Universidad Católica en este caso, entiendo que está refiriendo... Por intermedio del Instituto de Desarrollo Sostenible participamos de esta mesa de responsabilidad social cuya temática nos preocupa y nos ocupa, por eso venimos trabajando hace tiempo en esta temática y lo importante y destacable es poder trabajar y reunir a empresas para formar en responsabilidad social, ¿sabemos? Bueno, ahí estaba entonces...